Daniel Quintero contraataca por el caso de Aguas Vivas y demanda a Federico Gutiérrez. A pesar de la evidencia disponible, el exalcalde insiste en que no fue su culpa, que por poco particulares allegados a él terminara favoreciéndose con más de 40 mil millones de plenarios. Muy temprano, en la mañana de este miércoles, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció en su cuenta de X que interpuso una denuncia penal contra el actual alcalde Federico Gutiérrez y sus funcionarios por un caso que él ha decidido llamar el cartel de los lotes. El anuncio llega semanas después de que la alcaldía de Gutiérrez a su vez denunciara penalmente a Quintero por presuntamente haber modificado el plan de ordenamiento territorial POT de la ciudad y celebrar indebidamente acuerdos para favorecer a unos particulares que son los propietarios del famoso lote de aguas vivas, afectando así las arcas del municipio. De manera que la denuncia de Quintero sería un contraataque con el que busca defenderse de las series evidencias que hay de que en su administración se habría hecho todo lo posible para pagarle más de 40 mil millones a gente cercana a Luis Pérez, su aliado político, por un lote que en principio costaba 2.711 millones de pesos. Dice Quintero en su anuncio que el supuesto cartel de los lotes consistió en el aumento de hasta 100 veces el valor real de los lotes privados por parte de la alcaldía de Medellín durante la primera administración de Gutiérrez. Lotes que tenían valores de 2 mil y 3 mil millones fueron recibidos por el Fondo Inmobiliario por 40 mil y 60 mil millones de pesos, asegura el cuestionado exmandatario. Quintero agrega en su denuncia que el lote de aguas vivas supuestamente fue evaluado por la Subsecretaría de Control Urbanístico en 44 mil millones el 23 de julio de 2019, cuando Gutiérrez es el alcalde en la ciudad. Sin embargo, los documentos adexos al expediente de este caso indica que la valoración del megalote ocurrió fue en la administración de Quintero. También señala Quintero que en 2019, el 27 de diciembre, cuatro días antes de terminar el mandato de Gutiérrez, su administración firmó un convenio con los propietarios de aguas vivas para la cesión del inmueble como un lote para la compensación de obligaciones urbanísticas. Sin embargo, Gutiérrez ha dicho que recibió la cesión de ese lote de 147 metros cuadrados ubicados en la Avenida Las Palmas, en el poblado, de forma gratuita y con la condición de que en seis meses se le hicieran las adecuaciones necesarias para el fin con el que habría sido cedido y para que ese momento el avalúo catastral de ese terreno, que figuró artes como propiedad de Luis Pérez y familia, era de 2.711 millones de pesos. Pero los problemas con el lote de aguas vivas empezaron después en la administración de Quintero cuando los dueños del lote, las firmas IDC, inversiones y técnicas constructivas le pidieron a la alcaldía que les pagara 3.500 millones por las adecuaciones que ellos mismos le habían comprometido a hacer y que además les diera permiso para usar el 30% del predio para desarrollar un proyecto urbanístico. Más tarde, el primero de junio de 2020, en el plan de desarrollo que el consejo le aprobó Quintero, apareció que en el ecoparque Las Palmas se iba a desarrollar el parque ambiental Valle del Sol. Solo después de ese día, el 1 de junio, los dueños de aguas vivas fueron a presentar la escritura para registro. Su intención no era que los constructores les pagaran por la compensación urbanística del espacio, sino que la alcaldía les cancelara 48.238 millones, un valor 15 veces mayor al que aparecía en el avalúo catastral inicial. Todo porque ahora no era simplemente una finca en Las Palmas, donde poco o nada se podía construir por restricciones del POT, sino que ya se trataba de un terreno aprovechable para el parque ambiental Valle del Sol. Según sus dueños, el municipio había incumplido el contrato de cesión gratuita y ahora debía comprarles toda la tierra, con la que antes de la llegada de Quintero a la alcaldía, parecían encartados. Al final, los privados bajaron sus pretensiones hasta 40.508 millones de pesos que, sorpresivamente, la alcaldía de Quintero estaba dispuesto a desembolsar, incluso en contra de los conceptos técnicos de profesionales de la misma administración. En ese punto, diciembre del 2021, el colombiano publicó un artículo alertando de la tumbada que le podrían estar haciendo a las arcas públicas. Y días después, en Tribunal Administrativo de Antioquia de Cosimbalías, la concilia cierra. No obstante, la administración de Quintero parecía muy comprometida a salir de esa plata y a Letia Arango. Entonces, funcionaria de Quintero y ahora una de las principales señaladas en el escándalo de corrupción de la ONGRE, por ser la mano derecha de Olmedo López, impugnó el fallo hasta el Consejo de Estado que, de nuevo, dijo que no había nada que conciliar. Al final, la administración Quintero ne volvió un lote a sus dueños, a pesar de que ya lo tenía a sus manos y lo había considerado vital en su plan de desarrollo. Luego, en lo que pareció un último intento por favorecer a privados, Quintero firmó el 12 de mayo de 2023 un decreto en el que decía que en el ecoparque Las Palmas podría construirse equipamiento para educación con una extensión máxima del 50% del lote y podrá tener una altura máxima de dos pisos, y que se podrá construir la infraestructura complementaria, entre la cual menciona hoteles, Airbnb y centros de educación digital. Algo que presuntamente va en contra de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial que solo puede ser modificado por el Consejo Municipal. Esta es una de las irregulares que la alcaldía me dicta en detalle su denuncia penal contra Quintero, pues en esa zona el POT solo permite dotación mínima de infraestructura de acceso y uso público, pero nada como un hotel o una Airbnb. Con todo lo anterior que a la pregunta es si la denuncia del exalcalde Quintero es más bien una estrategia para desviar la atención y los cuestionamientos que haya hacia él, o si por el contrario lo que busca es proteger el patrimonio de Medellín y enunciar algún hecho de corrupción. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo antes?